Hoy estamos conociendo una parte de la hermosa ciudad de Praga, capital de la República Checa, que está dividida por el río Moldava, sobre el cual fue construido el puente de Carlos, que es el más antiguo de la ciudad y atraviesa el río de la ciudad vieja a la ciudad pequeña. Es el segundo puente más antiguo existente en la República Checa. Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno del rey Carlos IV y fue finalizado en 1402. Por ser la única forma de cruzar el río, este puente se transformó en la vía de comunicación más importante entre la ciudad vieja, el castillo de Praga y las zonas adyacentes hasta 1841. Tiene una longitud de 516 metros de largo y 10 metros de ancho. Es el lugar más emblemático de la ciudad y el más transitado por los viajeros. No es hermoso, es hermosísimo. Y siguiendo con nuestro recorrido por la bella ciudad de Praga, visitamos el reloj astronómico de Praga. Es un reloj medieval localizado en la ciudad que se encuentra en la pared sur del ayuntamiento de la ciudad vieja y se ha convertido en una atracción turística popular. Tiene tres componentes que son el cuadrante astronómico que no solo indica las 24 horas del día pues representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos. Un segundo componente son las figuras animadas que incluyen el paseo de los apóstoles, un mecanismo de relojería que cuando el reloj da las 12 horas muestra la figura de los 12 apóstoles. Y un último componente que es el calendario circular con medallones que representan los meses del año. La parte más antigua del reloj es el mecanismo del cuadrante astronómico que data de 1410. Este reloj es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Municipal de Praga, construida en 1928, ubicada en la Plaza Mariansky de la capital checa. Es un lugar animado con una parte dedicada a la biblioteca, una zona para eventos culturales y los apartamentos de la alcaldía. Y para los amantes de la lectura, esta visita les va a encantar, pues encontramos la fantástica torre de libros llamada Idiom, formada por más de 8.000 libros encajados de manera ascendente que parece infinita. Fue creada en 1995 por un artista eslovaco y llevada a la Biblioteca Municipal en 1998. Se encuentra en el vestíbulo. La torre no está exenta de problemas, principalmente por el paso del tiempo que ha provocado que se hunda unos 10 centímetros. A esto se suma la afluencia de turistas, muchos de los cuales no muestran el respeto que merece, pues con el afán de sacarse una foto, se apoyan y lo peor, han intentado robar algunos de los libros que la conforman. Esta imagen te recuerda que el tiempo no perdona, aprovechémoslo al máximo. Pasear y conocer no es perder el tiempo, es alargar la vida.